Florencia, Florencia ya está junto a Pierre Ninet, el hombre que protagonizó la película de Yves Saint Laurent y ahora es el Conde de Montecristo. Adelante Florencia. A esta hora me encuentro desde el Festival de Cannes con Pierre Ninet, protagonista de la película El Conde de Montecristo, de Alexandre de la Patelier y Mathieu de la Porte, que fue presentada con grandes aplausos recibida en este Festival de Cannes. ¿Cómo es que se prepara por un personaje simítico, si universal como Montecristo? No se prepara en se racontant qu'il est trop mythique et trop universel, on se concentre sur la partition qu'on a à jouer, l'adaptation que je trouve très moderne et très intelligente dans la fusion de personnages, les coupes qu'ils ont pu inventer, les scénaristes. Donc, on se concentre surtout sur, comme pour n'importe quel autre film, en fait, se demander quelles sont les motivations du personnage, pourquoi on est en empathie avec lui, voilà, essayer de le comprendre le plus possible, mais on pense pas trop au bagage, voilà, du fait que c'est un personnage déjà connu du grand public. Bueno, le pregunto a Florencia en un primer momento, ¿cómo se prepara un actor como él para representar a un personaje mítico como lo es el Conde de Montecristo? Y le responde, lo primero que hay que hacer es sacarse de la cabeza que es un personaje mítico, que es un personaje universal y más bien meterse dentro de la adaptación, la historia, los personajes que crearon los guionistas para esta nueva versión. Y entonces, como actor, es tratar de entender al personaje, cuáles son sus motivaciones, cómo va a interactuar con las parejas, y la idea es, entonces, sacarse de la idea, de la cabeza, esa importancia o trascendencia que se le da al personaje para hacer su labor de actor, de interpretar. Y ahora, vamos a hablar de esta transformación del personaje de Edmond Dantes en Conde de Montecristo. Vamos a hablar mucho del poder que ha dado la riqueza, que ha ganado, que ha ganado, que ha rechido, pero también la riqueza cultural, porque ha aprendido diferentes lenguas en un tiempo prisionero. ¿Cómo fue esta transformación y esta riqueza cultural también para él? Yo creo que es una de las cosas que yo creo magníficamente en el tema, es la riqueza que es derrida a la cultura, a la educación. La bepharia, para eso, es un gran regla para él, de alguien que va lui ofrecer, como le dice, una armada así feroce y tranchante que los cintos que él tailló en prision para crecer en los murs. y esta figura paternal le ofre un horizonte todo nuevo y la capacidad de fomentar una venganza aún más estratégica y cruel y es lo que nos amamos también en Montecristo, hay un poco Batman, un poco Justicier un poco Superhéroe, pero también un poco Joker que prevejo a su avance que es un mastermind Bueno, ahora le pregunto a Florencia ¿Cómo es para él ese proceso? ¿Cómo entiende ese proceso que vive el personaje de Edmond Dantes que se transforma gracias a la cultura no solamente a la riqueza económica, sino a la cultura de la cual se empieza a embeber estando preso y le responde el actor que eso es lo que a él le parece más maravilloso de la novela como tal y es la importancia que se le da, el valor que se le da a la cultura destaca por supuesto el rol de la befasia que sencillamente es quien le entrega la posibilidad o le hace entender a Dantes lo importante que es la cultura que puede llegar a ser un arma tan o más importante que los cuchillos con los cuales se está tallando las paredes de la cárcel y además dice él le hace pensar ese personaje como a Batman ¿Por qué? porque es un personaje que está planeando una venganza casi estratégica pero también en el Joker porque es una persona que está planeando de manera calculadora lo que va a hacer en parlando de su trayectoria que puede ser fascinante en realidad no hay reglas yo intento de ir a los personajes donde hay un fondo hay cosas a decir de cosas diferentes de mí de cosas donde hay de empatía pero no puedo hacer de categoría en decir que es más desafortunado de jugar a alguien que ha realmente existido o no eso depende de la script gracias muchas gracias gracias bueno finalmente le pregunta a Pierre Diné sobre los personajes que él ha hecho los personajes que le inspiran teniendo en cuenta que pues él hace comédias hace dramas en fin ha estado en el teatro y lo que él dice es que los personajes que lo inspiran dice mire hay personajes que son míticos de la ficción pero que resultan poco interesantes así como hay personajes que son míticos de la vida real y que resultan muy interesantes como es el caso de Yves Saint Laurent así que nos dice él más que el personaje como tal lo que busca es conectarse bien con aquel rol que va a jugar y que puede representar algo trascendental y que puede enviar un mensaje trascendental para su audiencia ya